La sobrevida en las terapias neonatales y pediátricas cada vez mayor y muchos niños van a su hogar con sus familias asistidos por una serie de equipos que requieren de energía eléctrica para funcionar y que deberían estar funcionando en forma continua. También estos niños, además de la electrodependencia, necesitan una serie de recursos como asistencia kinesiológica, fisioterapeutas, enfermeras especializadas que están en domicilio. Realmente muchas familias tienen casi una terapia intensiva armada en la casa con todo lo que eso significa y papás valientes que realmente asumen este desafío por el bien de sus hijos porque creemos que es el mejor lugar para que los niños estén y se desarrollen en su casa, en su hogar. Doctor, un corte en la electricidad, la falta de un grupo de electrógeno ¿puede agravar la situación de estos chicos? Sí, por supuesto. Como recién le comentaba, digamos, nuestra expectativa porque también hay un mito de la electrodependencia permanente, digamos, en el tiempo que nunca los niños van a dejar de ser electrodependientes por su condición. Y al revés, nosotros esperamos que estos niños dejen de ser electrodependientes o el día de mañana cuando puedan superar sus problemas y una serie de requisitos. Pero sí, digamos, durante el periodo de electrodependencia, cualquier falta de suministro de energía eléctrica puede comprometer inclusive la vida del paciente. Los derechos ciudadanos deberían ser igual para todos los argentinos. Creo que tiene que haber una ley porque esto no tiene que manejarse con subsidios o con soluciones transitorias. La ley otorga derechos, digamos, y creo que estos pacientes merecen tener derecho de acceder a este tipo de beneficio o de asistencia del Estado. O sea que creo que hace falta una ley en la provincia que adhiera a la ley, por lo menos que adhiera a la ley nacional. Gracias. 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 Gracias.